Nos tuvimos que retirar con mucho inconveniente. Como cinco colegas se llevó la ambulancia, no tan solo de nuestra escuela, sino también de la escuela que también funciona en nuestra institución, que es la escuela Pelletier. Sucede de que en el día de ayer se desinfectó la escuela. Entonces, ese veneno produjo muchos incidentes hacia nuestros, a los colegas y también hacia mis personas. Como ven, acá está mi colega también, están las otras colegas también. Cuando llegamos, la señora directora nos brindó el espacio en el patio de la institución, nos hizo colocar y colocaron unas mesas y las sillas para que nosotros pudiéramos trabajar allí. De la misma forma, los mismos sentíamos ese olor tóxico y las colegas comenzamos a sentir cada vez más molestia, más molestia, más molestia, hasta cuando una se descompuso, se desmayó, una colega de Pelletier también se desmayó, le tuvieron que poner oxígeno. Sucede que lo inhumano de nuestra ministra, porque la señora directora nos comunicó que bajaron las directivas de que no se podían suspender las actividades, pero que solamente tenía que estar cerrada la escuela 12 horas. Yo me pregunto y todos nos preguntamos, nos hicimos la misma pregunta. Enero estuvo la escuela sin alumnos, febrero también, nosotros nos reintegramos, recién tienen que mandar la desinfección, me parece que está fuera de lugar. Muchos docentes, por más que estaban descompuestos, sentían mareo, no se querían retirar por el tema del presentismo, que es el objetivo que persigue la ministra, para que no falten, pero eso es meter miedo a los docentes. O sea, tienen que priorizar la salud.